¡Eso es imposible! ¿A poco puedes ir tan rápida haciendo eso? Al parecer sí. David, no me está transmitiendo. Che, tonto. ¡Ya cállate! ¿Y eso es un director? ¿Literal? Ya, ya. Literal. Así, literal, literal. Güey, ¿viste cuando me mataron? Así es, lo observé con mis ojos. No, no, tú se lo viste porque sé que tú me ves súper de mal, bebé, te amo. ¿Cuándo nos casamos? ¡Vivo! Güey, ¿viste cuando me mataron? Porque a mí me dejaron vendidísimo, vendidísimo. Yo voy a poner la skin 0. ¡Ah, mira! Hola, se levanta y el sol en la vida. ¿Ala y eso? ¿Entró luego luego? Madre mía. Un compañero. Hola, Carlos. Tops. Hola, Emi. ¿Ala y eso? ¿Entró luego luego? Madre mía. Un compañero. Hola, Carlos. La ventana. Ah, no, pues no morimos, ¿verdad? No. Ya llevamos cuatro victorias, chicos. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Ahhhh. Hola, esto se me da miedo, ¿eh? Esto, 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 mira, mira. Echvet. ¡Raa! Ra, ra. Les son de la que suena suena. Ra, ra. Ra, ra. Oye, ¿qué onda? ¿Qué onda, Carlos? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ya cállate! ¿Qué haces? ¿Qué haces? vas a empezar como el chile te voy a hacer tus diálogos la pantalla chicos chicos sorteo mil pavos así así y una compu gamer si llegamos a 10 a 70 vivos constantes david sortea su compu gamer mira mira laloo ya cállate me voy a meterle al beat pero no entiendo si no nunca me fui tu compu gamer aparte chileo te mamaste la mitad tú acabas de decirlo ahora me provocas ahora me voy a dejar de una manera tiene el escudo? si ya vi que si y esa? la chanta tiene gente? oh si no ok ya veo el fan de vida esto que pasa no hay también chicos no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser voy a terminar de organizar mi puta pantalla wey que es un puto desastre que es un puto desastre no 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 eso creo que está esto ya está todo el mundo preguntan qué pasa al cajer suena todo el portal que asco y luego luego no la deja epic cuando nos ha decepcionado la gente que ahorita te unes este mucho que decir pero ahora que no no pues ya 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 no puedo defender a epic vamos a aportar y para que el barrio para que se unen a su compañero aquí hay manzanas también voy a ir más el único apuntado de que nació voy pincha facebook me caga neta andamos y me propuse desde que me levantó ala bueno no es jajaja es que con apad es más difícil se me hacen un día no te agachen verdad yo no por eso se que sale más fácil ahora ala y y por y por y por pero en este punto si me vas a ganar con él ya cállate lado por favor de esta vez es digo que es un presidente y no pues al parecer si no es neta en el mundo hasta que está la pregunta la pregunta carlos tops el que es el que se va a enojar el que se va a enojar el que se va a unir ahorita el que se va a enojar no te enoje sabes que es puro acierto pero es que estoy en avipad que pire a la zona ahora déjale chicos espérame 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 compre que me voy a una más si tanto dinero ya cállate a la lucha ya 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 vamos a tener vamos a vender transporte para otro mundo mi princesa está con el marido pero por su casa y se la tengo no me callas cabrón si yo tambien estas feo la neta este cabrón es que es negro también se por eso verga eh carlos no se como se hace en teléfono ni en ipad esa es un pedo aparte si yo si yo si le pones una descripción del osea para donar le pones una descripción del del le pones ahí donde dice vete a chingar tu madre ya cállate diego diego está diego un compañero está explicando por nuevo coyote yo me prometo es que vas a vas a donar mucho vale si vas a donar no se supone que eso se a ching a ver ya ya cállate diego queremos explicarle a carlo como donar por favor está bien está bien ya vas a ver escucha carlitos eh eso no es una desperdicia osea le pones ya ves que dice cállate le pones este el de twitch el de twitch ok al tipo despues le pones este como en su jarita en su icono checate ahora te le mando una lo tienes en facebook ala alguien tiene ala 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 recuerda que les dije que había un perjadero negro aquí ah ahora te explicamos carlo tranquilo tú tranquilo ya nervioso pues así como subió ajá eso lalo que no veas nada a tu izquierda a tu izquierda lalo ahí al que le disparaste con el franco lalo ahí están lalo mira lalo acabas de tener una suerte para que no me digan rematalo ah creo que no fue necesario güey te voy a compartir tu canal a todos mis contactos va güey muchas gracias es la es la verga esto es todo carlos se agradece demasiado la verdad ay dices a veces madre mía este cuanto ayuda a la persona que está ahorita comentando en mi stream no 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 a simón en información en el canal el diego es el negro no te pasas estás de negro diego ya cállate acepto a la ciudad en el barrio calle pp en el barrio la verdadera de serán su abuela es para nosotros la cadena de la ciudad 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 Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ya se hace como En el canal Sí, ahorita nos salimos, ahorita les digo que se salgan En el canal No en el video, en el canal principal Hay una pestaña que dice Información Ahí en información te debe salir Hay que salimos Hay que salirnos Porque Carlitos ya viene Vamos Carlitos Mira, este, tú homosexual Te mando la foto, ¿vale, David? Ya, 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 le expliqué Ok, pero, hola Ya me venía, Carlitos Porque yo no espero A la fiesta pagana de la fiesta y del Belén La misma comisión en el mundo de mi señor No sé, 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 sé Nuestro, nuestro, furor Toro, 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 toro Toro, 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 toro Aquí tienen que jugar Eso, 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 eso Eso, eso, eso Baila, 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 baila Baila, vamos, vamos, vamos Dale listo, Carlitos Esa, en la esquina inferior derecha Picas tu dedo Ese, mi chairo ¿Qué onda, Ramiro? ¿Cómo estamos? Mi chairo de Bile Ya ves Ah, es el Justin No Es un compañero Tú no lo conoces, Diego Ala Qué rico Carlitos, pero ¿cuántos años tienes? ¿No seas majadero? Ala Ya, cállate, Lalo Déjalo ser ¿Conoces a Carlitos? Porque yo no lo conozco Pues es un follower Ah, en el fuego ¿Cuánto tiempo llevas, Carlitos? Eh, de puta Eso es todo Juegos, se empieza Muy bien, muy bien, Carlitos Perdón Eh, darle gracias al conflicto Ah, ya se me fue Se me fue a darle gracias Te gané mi primera partida ¿Neta? ¿Cuándo? Ah, ya vas a empezar de farol ¿Cuántos tienes? ¡Ya cállate, Lalo! Neta Neta, neta, Lalo A veces digo Este güey es bien respetuoso Aprecia a la gente Y luego, luego vas a echarle excedente No me entiendes, ¿me estás hablando o qué? Yo sé bien lo que sientes, sé muy bien lo que sientes, que hay un chingo de gente en mi casa. Ya cállate, Lalo. Lo siento bastante, eh. Perdónalo, perdónalo, Carlos, es que... Está pendejo. Voy a proceder de allí. Es un canal Fremilifamily, por favor compétate. Fremilifamily? Eh, Carlitos, ven, te puedo dar algo que tengo entre las piernas. Ven, Carlitos, ven, 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 has hecho las sacanitas. Ven, es una escopeta, Carlitos. Ya, Lalo, por favor, güey, eres un cabrón. Es que si bien estás disfrutando, pues yo también, ¿no? Ya no es un canal Fremilifamily. 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 Carlitos, ¿cómo te quieres parada? ¿Y es que cree que voy a caer? Sí. ¿Me crees estúpida? ¿Tiene lo que sientes? ¿Tiene gente? Ya sé. Vale. ¡Eso, Diego! ¡Lánzale granadas! No estaba allí, ¿verdad? No, ya lo perdí. Y desapareció. Hay gente aquí enfrente, por... enfrente de la casa, ya ves que ven las casitas. Un dos hueso. Y me empate. Tiene dos balas. ¡Está en blanco, Damien! En blanco. En weight. En weight. ¡Y crees que hagas, güey! ¡No tiene nada! ¿De nuestras balas? Hola, ese me ha hecho bien blanco Fallé un chingo, güey Hola, muchas gracias por dejarme Ah, quítate, quítate, me está basado en la madera, ya Me voy a suicidar chicos ¿Qué suicidate? Para si era un animal educado Voy con ustedes Y ahorita alguien me remata, ¿no? Hola, muchas gracias, eh Así lo que buena gente hay en este mundo Ya viste, güey, ya hiciste que Carlos se ofendiera, pinche Lalo, güey Es que si te pasas de verga, güey, neta, tú si te pasas de verga Ya, genial, sígueme, te doy un beso Ala, que amenaza, ¿no? No, 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 ya mejor la amenaza, sígueme y te doy un, te doy dinero, güey No, 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 hazme caso, hacia ellos no, son mala gente, te van a matar ¿Quiénes? ¿Quiénes hablas? Un amigo que me encontré con él, ¿no? ¡Ah, perro! ¿Qué onda, Víctor? ¿Qué onda, salud? Tú sí eres una buena persona Tú sí eres una buena persona Yo no, porque yo solo conozco gente buena Yo solo conozco gente buena, este cabrón Bueno, sí, tiene sentido porque pues tú eres la mala, ¿no? ¡Ah, te creas! ¡Woohoo! Perdón, pero pensé que me tenía que reír No, no te tenías que reír, te tenías que ofender Perdón, yo te sufrí No te tenías que ofender La caca de gente ¡No, ese sufrí, ese es mío! Tienes que hay otro, tranquilo Sí, al chingar, toma Sí, toma, te lo jame, te lo jame, porque tú das más con eso, pues sí ¡Ay, pero me quitaste todas las balas! ¡Ya, cállese, viejo! ¡Toma, David! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¿Y esta? No, ustedes, pero yo y al punto ¡Ahí, hay gente! ¿Dónde? ¿El carro no lo escuchas? O sea, sí lo escucho, pero... ¡Tiene dos ganas, pelta! ¡Tiene dos ganas, pelta! ¡Tiene 16! Estamos un poco cerca de chicos, así que... ¡No está muy tocado! ¡Como yo, cabrón! ¡Ala! ¡Estoy matado! ¡De nada! ¡Gracias! ¡Chifas, estoy bien atrás! ¡Que me mata! ¡Chifas, ayúdenme, porfa! ¡No! ¡Me voy a morir con el gas! ¡No! ¡No, corre, corre, corre! ¡No! 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 ¡Pero no haces una poca vida! Bueno, pues... ¿Qué se le puede hacer, no? ¿Dónde está la otra gente? No sé, falta... Ahí está, ahí está construyendo. Ahí está ahí, ¿no? ¡Oh! ¡Como on! ¡Ala! Acabo de dejarla, digo, vendida, güey. ¡Y aquí se lo tronco! ¡Ah, bueno! Te extrañé, güey. Igual, Víctor. No, 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 no. Bueno, atravesó con mis parejas ese vato. ¡Oh, no! ¡Va robar! ¡Diego, vámonos! ¡Va! ¡Pues está demasiado lejos, wey! ¡Cómo no me chingues! ¡Cúrate! Yo si llego de miento Yo tambien Hay que correr al otro punto Ya Creo que hay carros Creo Vale Veo carro Si tu no ves Más allá de tu nariz Lo hagas a una flor sonreír A reír, perdón Utilizando el corazón Yo me acuerdo cuando tu te sabías esa Lalo ¿Cuál? La de Mago de los ¿Cuál? La de Rosa de los Vientos Magos de Oso Vámonos no hay carro ¿Pero no me la hacer? No Saca, se tu no ve Ah, no Sí, 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 sí Se no es la realidad Confía Diego, tu corre, solo tu corre todo el tiempo Chicos, me siento con la garganta destrozada Yo también trae que lo muerto Tú solo corre ¿Y si es un debido, David? ¿Sin de escudo? ¿Cuál sin de escudo? Ah, pues me lo dio Lalo Utilizando el corazón Este hubiera sido muy diferente Amigo, que desilusión Amigo, que desilusión Tú corre Demian No nos alcanza Ala, pero las balas No, no, no me hagas de esas Es más, vamos a tomar piedras ¡Ignórame! ¡Ah, solo corre! Es neta, wey Estamos en el punto Déjame ir No estamos en el punto, más bien Diego, estoy harto de esto Te lo están tirando, Diego No, le pegaron una lapa Ala No me di ni mi cuenta, me di, de que me la pegaron Bueno, le dije tocadísimo A dos de vida Sí, a dos de vida Que se mola por la tormenta, por tanto No, no se va a morir Hola, chicos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? No Así es Va Va, dice Esta, puso la de la rosa de los vientos Yo la tengo Puso en el directo La acabo de descargar Ala ¿Le gustan mis albas? ¿Está feas? Son de griffin ¿Los quiero? ¿Los quiero? ¿Los quiero? ¿Ya te vas? Sí Vale, cuídate Adiós, Diego No puedo salir No te preocupes No lo hagas a uno No, faltan 20 horas, güey No, faltan 20 horas, güey ¡Saga! ¡Te trolleve! ¡Woo! Gracias, Vic, por ese host ¿Mane? ¿Mañana lo jugamos? Va, va, va ¿Sí o no? Va ¿Pero vas a venir luego, luego? ¿Qué, sabe? Va Vale, pero me mandas mensaje, ¿eh? Yo no voy a jugar con alguien más que no soy contigo para jugar solo a ese Sí, sí, sí Y igual ¿Y cómo lo vamos a jugar? Pues como que, ¿cómo? Pues jugándolo, ¿no? O sea... ¿Poniéndole a Play? Me falta uno para poder construir una escalera, güey ¿Cómo? Uno de material Ah, ya, ya No, soy violador Ala Ala, y esa Tal vez, ¿a dónde vas? Eh, voy a... No sé, Tudy Va, va, va ¿A qué parte vas? No sé, supongo que a este Vale, vamos a esa, a esa, a esa Va, va, va Hola, viene una... Una... Una muy... Perra Ah Están frente a ti, de hecho ¿Me estás hablando? Pero cuando ella me llama... ¡Vale! Güey, estoy fallando todo Güey Güey, estoy fallando todo Güey, estoy fallando todo Estoy, estoy super frío, güey ¿Quieres un patio ahorita? Pues sí, güey Güey, estoy fallando todo, güey Y yo no soy de fallar tanto así Vale, ¿qué es lo que pasó? Fallé cuatro balas, güey ¡Ah! ¡Tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-t-tot-tot-tot-tog Miren este escudo tan bonito Viene equipo uno, no se te ve Cállate Perdón Una chica paranormal Ah, ese escudo Ya entendí, ya, 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 si te veía ¿Cuál? ¿El del caballero? Sí, ya, si se te veía ¿Negro? Ajá A ver, manda foto No se me veía, ¿verdad? Ya, di la verdad No, no se te veía Pero pensé que lo deseas para tu skin, te lo prometo Pero cuando llamo, llamo Pues que, que se afan Es un día cada rato Sí, sí se ve, pero no se ve, ¿vale? Vale, lo bueno es que ahorita hay una persona en cada uno de los directos Vale ¿Estás escuchando música? ¿Estás escuchando música? ¿Estás escuchando música? Yo también I-e-e-o 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 I-e-o I-e-e-o I-e-e-o Tengo sus fusil ¿Cómo es mi rival? Jala No sé cuál está mejor ahí No me está, no me está ahí está Por las Ls ¿Tú? Ay, no me lo hiciste que se apaga en la media, en el reslamo Oh, man Gracias por la información No te preocupes No te preocupes A la siguiente No te preocupes A la siguiente Curle Uuuu Ya tengo su fusil Pero lo voy a quedar con la minigal A ver cómo sale Wey, no me acerしゃ Que? Habio que � Que? Que,ишь not por qué? a la pues estoy fallando mucho ahorita eh avisa pero no hay problema mira hasta me voy con este puse el asalto por aca ah ya lo veo ya me lo cambio la niega ah no te veo pues buscame bien ah esta esta la shit no te voy a buscar no estas si estas en este edificio donde caes tu a veces donde caemos a caer si se cual es el que caigo a veces que no es tanto a veces y no es casi la mayoría pero bueno a la mierda wey porque siempre me tocas escopeta wey no pues toman la para 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 me preguntó estén mientras Es cuando alguien compra En la 2 3 Ahora sí, perro Hola Rodo, ¿cómo somos? Deja estar bombando, no me la rompas Te falta una, esa me la Ya Déjame, espérame No me va por tanto Me acabo de quedar atrabado, la neta Güey, no se me construye bien, güey, esta nada A mí tampoco se me construye, tranquila ¡Edítame! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me piso, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! Güey ¿Qué? No te escucho ahorita Perdón No mames, dicen que grita un chingo Gracias por el Hegron, goodbye ¿Es que traté de disparar ese último? ¿Qué haces? ¡Hala, hala, hala! Pero con tu, ¿de qué? ¿Qué haces? ¡Me pilla para acá! ¡Me das un chingo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hala, por tonto, güey! Y tú también me pones uno, cabrón ¡No, se me distrae abajo, shit! ¡Hala! ¡Hala, se me muerto! ¡No! Güey, bajaste muchísima vez abajo ¡Te doy 39! ¡Ay, cabrón, güey! ¡Ay, pago de poquetazo! ¡Qué asco! Güey ¿Bajaste muy rápido o no? Sí, gracias a Dios Gracias a Dios ¿Qué haces? ¡Ah, cabrón! ¡Me la diste super chingón! ¡No! Y te sientes que pedazo chido de 85 ¿Por qué me diste como de 434.224, no? ¡No! ¡El rato de guay! Es que tú me ganas así de ahí, David Pero un buen me ganas así Sí, ¿eh? Yo me lo pego Güey, ya tengo 100 menos de vida, güey Cabrón Cabrón, es que me bajas muchísimo Muchísimo Muchísimo, no puedo Es, este, bullying para mi cuerpo humano De modo para que tu cuerpo ¡Vanciano, wow! Es que así es pura desventaja para mí Yo Voy a morir a cada otro que haga esa pendejada ¿Y eso? ¡Hala! Ocho de daño Ocho de daño ¿No estás? Ocho de daño Muchas gracias, la verdad No te había visto, no te había visto, eh No te había visto, eh No te había visto Yo me confundí porque se rompió la escalera y... Yo te veo bien, eh ¿Qué haces? No me lo creo, no me lo creo No, es que te doy 34 Y yo te doy el low scope ¿Qué? 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 ¡Hala! ¡No! Se me atrapó el maldito joystick, Peter ¿Nuestro es AC? No, de todas maneras me hice mal porque tengo... ¡Chill! ¡Cabrón, me destrozaste, eh! ¿Y esa escopetaza? ¿Puedes hacer tu tarea, puto? ¿Para qué? ¡Ah, ya le hice, bebé! ¡No, no! ¡Aja! ¡Hala, verga! ¡Me la leí, bebé! ¡Me la leí a ese chile, bebé! ¡Hala! ¡No me lo creo! ¡Ya lo mato con esta mala! ¡Ya no tenía! ¡Ya no tenía, bebé! ¡Ya no tenía, bebé! ¡No! ¡Yo no tenía recargado nada, bebé! ¡No te diles culpetazo si te lo damos, bebé! ¡Te prometo que te mataba! ¡16, wey! ¿Qué es esto? ¡16 de daño te di, wey! ¡Ví en la cabeza, wey! ¡Jay! ¡Jay! ¡Deja de culartedu cette madre! Y ahora si me agaso Me dio un agaso increíble No me la creo ¿Cuánta vida? 70 Que me da la rapida ¿Cuánto me diste? No vi, espérate ¿Cuánto tenías? Te di dos balas de 22 Haz las cuentas Pero es que tenías un buen dime y me da más Qué asco, no tengo nada recargado Me hubieras pedido dime Pedido, tonto Me cagas ¿Qué dijo? Hazla y esa Gracias Ramiro por ese follow He venido al canal ¿Cómo lo he venido al canal? Are you okay? Oh Ya no quiero jugar Me voy hacia abajo Ya Ah, tú soy malísimo Ahí sí tú me ganas un chingo La neta Ah, sí, ya Hazla diste 272 Sí, me diste un chingo Estoy harto de ti Es que sí me ganas un buen Alá, te di 8 Es que mátame ya Te di 8, David Sabí que iba a salir ahí Te apunto bien chido Y te doy 8 No 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 me lastimas mucho ahí Vaya, todos los escapitazos Todos los me merece a mover 100% Voy abajo ya Ah, abuela virgen La verdad es que sí ¿Quién dijo eso? Ramiro Corona Apogase un machito ese, güey No es verdad Hola Y eso, güey, ala Y me caigo Por tanto ¿Sabes que no sabía que venías en son de paz? No, después de los 400 tíos y después que me quedaste mirando ahí No sabía, y lo siento Se me pasa a mi, a la persona que te digo, mi tío Tío Pues que verá, esta fue mi lógica Vacha, vacha, eh Te vivo ahí, te dio un escopitazo de ese trabajo Yo bajo mi llanto Tengo un escopitazo de 70, ajá Después de eso, güey De repente dije, no mames, no, güey Ah, bueno, es que tengo un escopitazo de 70 Después de eso, es un montón de esos fútbol, su fútbol A través de De esos fusiles, no Y pues dije, no, pues hay que terminar esto de una vez, no Y pues así pasaron las cosas Eso era realmente si me quedas ¿Tú quieres que me quedas? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya me, ya me, ya me, ya me, ya me No, 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 no pero parta de contratie es a las de consiguiendo material se encontró radio suiza para mí el picante este va a descubierto de su trabajo por para ella para que todos en el reloj para regalar Acá hace un buen daño ¿Dónde estás tú? ¿Dónde el reloj? Yo también, chismosa ¿Chismoso tú? ¿Dónde? ¿Chismoso tú? Era cabrón, güey Y no se me construye No se me construye No, no me habías dado un chingo Tenía 70 de escudo No, te dije, te tiré bien chido Ah, ¿A poco te dieron la quina? No Pues me acabo de probar ¿Ah, tú me gustaste eso? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Jeje, hola Descubre dónde estoy, puta Vamos a jugar las escondidas, ¿sí o qué? Esos ¡A te creas! ¡Uh! Jeje, de puta, güey, me suicidio Bueno, siquiera dije Que vas a poder llegar conmigo Cabrón, he estado bajando el 9, tranquilo Ya tengo la mitad de la vida, gracias Menos Ya casi llego al... No Ya mejor me suicidio de una vez Jeje, jeje, jeje Jeje, jeje A la bestia Pero ¿Por qué estoy apareciendo tan arriba? Jeje, jeje Jeje Ven con papi ¿Qué estás oyendo? ¿Qué no va a parar, eh? ¡No! ¡No! Y te mato ¡Hala! De gratis, ¿no? ¡No te escucho! ¡Y tú estuvieras bien rápido, ¿no? ¿Dónde estás? Si no te escucho ¡No! Estoy enojado ya Es que Es que estamos muy abajo en ese momento ¿Qué hace? Oye, no estoy construyendo arriba ¿Cómo? ¿Es que lo construyó? ¡Eso idiota! No puedo construir Venga, joven Jala, ahí está No, no te vi No te noté Jeje Estaba viendo que Rodrigo Se había metido al stream En Facebook, ¿eh? Y estaba viendo que tenemos Cuatro espectadores Viendo nuestras pendejadas ¿Cómo estás? Y de repente Tú ya estabas acá arriba, ¿eh? La verdad ¿Cómo estás? No, es final Y él lo sabe Es un cabrón ¿Y esa? ¡No! ¡Hola! Sí sobreviví Ahora ya no Hice muchísimo daño esta vez, ¿eh? Sí, su vida Esa es skill tuya Esa sí es skill tuya, güey Llevas una más de lo Oye, Fornay, me encanta que me aparezcas hasta acá, ¿neta? Ahorita me pasa eso Pero construyete Oye, ¿me dejas subir, joven? Ah, yo estoy arriba Ok, ya Ahora sí, joven Podemos pelear Tranquilamente Que no tengo nada Ni siquiera vida Toma Por tanto, ¿no? ¿Qué dijo? No No, cabrón Ahora por tanto Ya me acerco Más a ti Ay, no puedo entrar No 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 me escaleo Me quedé trabado Ay, qué tanto No ¿Y esto? No, no, no Mira, yo tengo la ventaja Porque todos estos son Mis escaleras Y es que tiene P90, güey No me jodas No me lo creo ¿Viste que te fallé y te di 8 de daño? No mames, estudia para dibujo No, me he robado Hasta tú dijiste que no No me lo creo ¿Qué es lo que pasa? ¿Are you okay? No No ¡Qué humillación! ¡Woo! Güey, es que Así se le ganas Pero es que no No me lo creo No se dispara Ya, recarga, recarga Me pasé el GT Vale, ¿ya está? Y otra vez lo fallé Me diste todo con la P90 Pero la escopeta no, güey Me reventaste el culito, eh Vamos a reventar Ala Y esos 7 de daño Puedo preguntar por qué fueron Por lo tanto Es que vale, no es que me da esa manera Ojalá ¡Yaa! ¡Yaaa! ¡Ja ja 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 ja! ¿Qué pasa? ¿Por qué? Para ser un poco económico ya soy viejo, por eso inicié tan tarde. ¡Hala! ¡No me lo esperé! Yo tampoco me lo hice. ¡Hala! ¡GG, no! Bueno, te bajé el 100. Sí, pero un chingo, eh. ¿Viste mi estupidez? No, no, no te espero. ¿Dónde estás? Que no te veo. ¡Hola! ¡Hala! ¡Casi me da! Mira. Que no te veo. ¡Hola! ¿Hola? Es que, güey, te ocultas un chingo, güey. Me estoy mostrando. Bueno, está bien. Me voy a salir mal. No, 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 no te preocupes. No, 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 ya, ya, ya. Ya, ya soy el millón, eh. Ya soy el millón. ¡Una, dos, cuatro! ¡Toma! Te di todo. Te di todo. Te di todo. Lo andan buscando. Oh, muchas gracias, la verdad. Ahora les digo, madre mía, Lala es una buena persona. 500 de daño. 500 de daño, poco así es mucho. Hay ajada. 500 de daño? No, güey. Estoy harto. Güey, es puto. Necesita que me aparecieron hasta acá, güey. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué hago? No sé. Adiós. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuántas balas de escopeta tienes? Estaba recargando apenas 35. ¡Hala! ¡No me lo creo! Te apareció no hasta abajo. ¡Hala! ¡Hala! ¡Muchas gracias! Me dio ganas por 10 kills. Y te aparecen abajo. Quiero ver cómo quitan rápido, bajas. ¿Quieres ver? Sí. ¿Quieres ver? Ya bajé. Ya bajé. Ale, hice el Adán. O sea, hice el Adán y ni siquiera le tiró nada. Serás un cabrón, güey. ¿Qué dijo? ¡Jajaja! 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 Me empujaste con tu escalera. Salúdame a mi maestro. Dice hola este Rodo. Dice hola este Rodo. Dice Rodo que eres su maestro. ¡Ah, yo! ¡Jajaja! 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 La pregunta es... ¿Tú que hacer? Protegiendo mi Zone. ¡Hala! Como que el High Ground ahorita mismo se acaba mucho a la mierda, ¿no? ¡Hala! ¿Has visto como acabo de fallar? Solo vi tu tiro irse más arriba que... que un avión. Y ya no tengo materiales. ¡Jajaja! ¡No mames! ¿A cuánta vida, güey? ¿A lo que te quieres saber? ¡Jajaja! ¿Uno? ¡Diez! ¡Diez de vida! ¡No me jodas, güey! Solo modelo como varia. Multiplicaciones es la tarea. Yo soy el cacique truco rodea. De lo que te rodea. No te la creas. ¿Dónde estás? ¡Jajaja! ¡Ya no tengo materiales, culero! ¡Hala, cabrón! Ya... Se cura el, güey. ¿Cuánto te curaste, güey? ¡Te curaste todo, güey! Yo esperando darte una bala y ya matarte y de repente... ¡Porra! ¡Tú demas que se me duele la casada vida! ¡Porra, puta! ¡Me piensé! ¡Ya cállate! ¡Jajaja! ¡Ay, Dios! ¿Es neta que por esa distancia me morí? Es neta que eres un tonto. La verdad. Lo admito. ¿Por qué no se lo enteré? Tengo dos balas de escopeta. ¿Cómo? ¿Cómo me llegaste? Pues se llama... ...habilidad. Sigo... ...sigo... ...sigo... ...a...quí. ¡Para yo! ¡Ya me voy! Sí, ya te vi, tranquilo. No, 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 no. No, 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 no Hala, pues yo sí Uno de vida Ya no tengo escopeta Ya no tengo escopeta, cabrón Ah, ya no tengo materiales Uy, ya no tengo materiales Uy, ya no tengo materiales Para escapar de esa trampa, güey Hala, gracias por eso Ya vamos abajo, güey No es más, ya vámonos Y a qué hora los putas En escuadrón, pues ya vente No sé, no me voy a decir Tú te puedo meter tu cosa Hoy en la excusa Y si tú te acaso unza ¿Tienes un desvarte? No, 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 no Tú tienes un desvarte La noche confusa La noche confusa La noche confusa No lo voy a decir No me voy a dejar un dead No sé, no lo voy a dejar un padre No me voy a dejar un eco No me voy a dejar un poco Y me lo voy a dejar Porque tiene la construcción, güey Ay, ay Es que se me quedo bugeado esta pendejadota A mi se me quedo bugeado mi pene y no digo nada La mierda hay niños Me cajan hasta aquí Mi pene y recuerda lo que hago es que soy Wey déjame mi escar, déjame tener mi escar wey Dejan bajar por favor no tengo más Es un cabrón wey No me sé cuando estaba haciendo la cámara Ay yo soy un cabrón No me sé cuando estaba haciendo la cámara Si, si lo vi Entonces porque aprovechaste Porque Me desean al abusador Gracias Ya vamonos Ya no puedo Bueno pues cuando tu digas rodo Mañana me dices cuando puedes ir ya wey Vamos a poner skins Ah ya no Vamos a poner skins Vamos a poner skins Vamos a poner skins ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Vamos a pisas ¿vale? Ah, aquí David ¿Me escuchas? Ya caí está Ojo Se ve que va a hacer este telecomata Y ya caí o se ve que vamos a hacer este telecomata Por eso ya no te dije tanto Es más ya hay que bajarle como 10 rayas para que hablemos normal si 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 bueno igual a tu ya yo tambien ah te creas yo no tengo ah te creas yo no tengo ah te creas yo tambien ah te creas yo tambien ah te creas yo tambien ah parimos muy lejos gracias estoy llorando en mi habitacion cual es esa estoy usada shiit y 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 no pero ya voy uno abajo otro lleva 69 ya esta gracias ven conmigo bueno ya 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 que sera aqui toma ah cabron puta robusto wey ¿Qué? ¿Qué pedo con esos pendejos? ¡Wey! ¡Chav, señor, a básico! Te estuve curando, cabrón. ¿Te estuve curando cuando? ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Wey, yo a los vatos ni los sentí, güey! Te estaba curando, cabrón. ¿What is cool? Hace entre el polvo, pica, pica. Y surge el amor. ¡Devuélveme a mí! Ni siquiera, ni te sabe la canción, ya calles, señora. No se ve. ¡Lamor! ¡Devuélveme a mí, chica! ¡Te revolverás entre el polvo, pica, pica! ¡Te reveló! ¡Mira, David! ¡What the fuck! Una solada renegada. A ver, hola. ¿Nunca la habías visto en persona para que da? Yo sí. ¿Cómo no? No, no, no. Yo se recuerdo que la habías visto. ¿Es persona en persona o no? Mira, báilale. No, no, no. Este no. Ah, ya se me olvidó cuál bailarle. Vamos a Grecia. ¿Vale, vamos a Grecia? Madre mía. Es que te digo que pensamos igual, cabrón. Ya se. Vamos a ganar ya. Sí, sí. Oye, te digo, pensamos igual. Pero cuando ella me llama... Yo no sé. Cuando ella me llama, yo no sé. Eh, ¿por cuánto, verdad? Eh... Sí, la verdad es que mi hermano me pegó con un balón de fútbol americano en la cabeza, alguna vez. ¿Cuántas veces te caíste de niño? Un balón de fútbol americano. ¿Cómo chido? ¿Tú, tranquilo? Me ganaba mi casa, ¿eh? Era un tipo que me hizo. Sí, ya te vi. Y creo que la casa en la que estás también, ¿no? Como que te la quieren... Te la está enviando. No, no. ¿No? ¿Tú lo has hecho? No mames, pinche juego, cabrón. ¿Tú lo has hecho? Yo también tengo otra gente, güey. Güey, tengo mucha gente. Yo también. Alá, me hizo muchísimo daño. Voy a ver si puedo ir contigo. Estoy muerto. No tenía escopeta. Ah, cabrón. Güey, es que no tienes que comprarte la luz, bastante genial. Uno se ha topado, uno se ha topado. Ése no, ése no. Ahora sí. Remátalo por mamón. Pero, por favor. Cámbiate a luna. ¿Qué? ¿Qué? Está apurando, ¿eh? Entra por arriba. Digo que pensamos igual, güey. ¡Eh! ¡Hala! ¡Wey! Le disparé dos veces a la pared, güey. Ah, estoy bien mento. Estoy bien mento. Güey. ¡Acapulco, güey! ¡Cagada, güey! ¿Te decías que estás el primero? ¡Hala! ¿Te acuerdas, güey? ¡Acapulco, güey! Estamos pedísimos, güey. ¿Verdad, Curi? Sh, 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 sh. ¿Qué? ¿Lo has visto ese? No, gracias a Dios. Está buenísimo. Busca los antros. La misma que yo. Ah, pero morada. Te rebelas contra Elmo. ¿Te rebelas contra Elmo? Surge el amor. Devuélvene a mi chica. Agua. Agua. No te veo que sucede. Ah, ya veo lo que sucede. Ya veo lo que sucede. Te rebelas contra Elmo. Él no tiene unas perras haciendo fila. Nunca te lo aprendes, ¿verdad? Elmo hace que la... Elmo hace... Y ese acosador masivo ¿Quién me acuerdes equivocarte, Elmo? Ya viene, ¿qué ha sucedido? ¿Te crees mejor que Elmo? ¿Verdad? Tengo gente Tenemos gente Somos un equipo, ¿ok? ¡Hala! ¿Y esta? ¡Hala! ¿Esta? ¡Tengo la! ¡Tengo la! ¡Hala! ¡Está tocado, ¿ok? ¡Wey! ¿Me confundió en chingo, güey? ¡Qué mola! Ya no, pero me confundió en chingo ¡Ah! A ver si ya sepan ¡Dios! 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 ¡Los! ¡Dios! ¡Dios! Ahí hay más que... Sí, sí, sí. Por aquí atrás es la parte donde hay gente, donde falló la gente por ahí. No, no, no. Uy, ¿qué pedo? ¿Se metió en la casa? Hay algo para mí. No, 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 salgas, no, salgas, no, salgas, no, salgas, no, salgas, vamos, metemos. ¡David, no construyes, tonto! Estoy quieto, eh. Si te pones así como a lo lejitos, puedes ver. O sea, pongo puerto del lado de la cámara, eso es lo que te enseño. Rodea todo y vienes por mí. No te muevas, 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 no te muevas. No te muevas. No te muevas. ¡Estás por tu cadera! ¡Ya! ¡Dame, te maté! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo, dale! ¡Ven conmigo, dale! ¡Ven conmigo, dale, dale, dale! ¡Ven conmigo, dale! ¡Ven conmigo! Vestir el primer Scripture ¡Ven! Cállate, cállate. Vestir, mira, desde arriba. Llegale por atras ¿Qué voy a hacer? ¿What? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Ven conmigo, mil más feet! ¿No te puedo revivir? ¿No te puedo revivir? ¿David? ¿Mira, escucha? ¡Lalo, está aquí wey! a desde el fin se le se muy bien suerte y con el otro la noche me tengo que ir en este día también este igual ya me tengo que ir este todo va a pagar el examen es porque les hay gustado el día de hoy estuvo bastante intenso el teléfono síganme en mi en en facebook en bueno denme amigo en facebook si ya me voy wey porque ya es muy tarde este es suscribanse en youtube y denle follow en twitch nos vemos